¡MÚSICA! ¡Golando de la barra! ¡Cañonazo! ¡Profundo! ¡El tercero! ¡Tercer cuadrangular para el proto, Rainer Rosario! ¡Se lleva por delante a Tomo Otoseka! ¡Los araperos! ¡Adelante! ¡Ocho carreras por cuatro! ¡La esférica del otro! ¡Vamos al lado de la barra! ¡Proyectil que salió a 110 millas por hora, 403 pies de distancia!